Aquí les quiero mostrar otra parte del terreno, del solar donde tengo mis animales. Aquí tengo un huerto también, este lo fertilizo con el compost que saco de las gallinas. Tengo un maicito, frijoles, mínimos, acá hay piñas, acá te limón. Esta área de aquí estaba sembrada, hay unos frijolitos que se arañaron y también acá estaba sembrado. Allá tengo también un buen bulto de compost que estoy preparando. Y en esta otra área de acá están los gallineros. Esta es la casita donde duermen las gallinas. Ahí están las varas donde ellas duermen. En la parte de abajo le he echado virutas de madera. Permanece seco, no hay humedad. Porque si hay humedad entonces eso puede producirle alguna enfermedad a las aves. Hay que cuidar que donde ellas duermen no haya humedad. Aquí tengo más gallinas. En esta área donde entré ahorita, que está dividida con mallas. Aquí hay ocho gallinas. Aquí están los nidos de estas gallinas. Esta cubeta, como le decimos acá nosotros, es para darles agua. Ahorita no la estoy usando porque son muy pocas gallinas. Pero de esta forma la hacemos. Allá está la otra. Se le pone un botellón de agua con un pedazo de tubo. A ver si lo logramos ver el tubo. Ahí está. Él hace ese agujerito, se pone en la punta del botellón. Se le da vuelta. De esta manera. Y ahí ellas pues toman agua. Puede durarles hasta cinco días. Aquí están los nidos. Llegué en un momento a tener 200 gallinas. Actualmente creo que solo tengo 30. Aquí están los comederos de ella. Los tengo así porque solo les doy un poquito concentrado como son pocas. Y este es donde ellas beben su agua. En esta otra zona tengo dos. Entonces, esta es una broiler. Ya tiene más de año. Empezó a poner pero ahorita no está poniendo. Hoy la pasé con este gallo para ver si le estimula a que pueda poner. Aquí en esta otra área solamente tengo gallos porque hay muchos gallos y pocas gallinas. Entonces, he decidido separarlos porque si no las maltratan. Debe de ser un gallo por cada cinco gallinas. También hace poquito compramos unas codornices. El lunes exactamente. Hoy es viernes. Hoy es jueves más bien. Aquí están las codornices. Dos hembritas y un macho. Todos los días nos ponen huevitos. Dos huevitos estamos colectando. En esta área donde están las codornices había hecho una especie de gallinerito para los pollitos broiler. Aquí los engordo. Están más protegidos. Le he puesto alguna lámina ahí para que no les entre mucho viento. Y o se les tapa con madera así como está esta tabla aquí. Todo arriba y un poquito abierto para que pueda ventilar el aire. Aquí en este otro lado tengo más gallinas. Aquí hay como ocho hembras. Un gallo. Ahí es donde beben agua en un pedazo de llanta. Estaba poniendo una ahorita. Esta es la percha donde ellas duermen. Está protegida con malla. Y aquí está su nido. Igual se pone un nido. Por cada cinco gallinas ya hay huevos. Hay dos huevos aquí. Y dos huevos acá. Estos no son huevos. Estos son pelotas de... No, papá. Estas pelotas son de golf. Me he olvidado. Las tengo como señuelos para motivarlas a ir a poner. Aquí está mi gallinero. Y acá es donde las gallinas salen a recrearse. Todo está acercado con malla. He tenido problemas con los depredadores. Los perros se me han metido. Los guasalos se meten y las comen. Y toda esta área de aquí, pues allá se llevan. Y ahorita quiero ampliarlo para sacarla de aquí de la malla. Aquí podemos ver la malla. Queremos extender la malla a toda la propiedad. Donde está toda la... Ese zacate ahí. Y acá abajo vamos a ponerle malla a todo alrededor de la propiedad. Y también quiero comprar unas ovejas para que me ayuden con la limpieza, con el chapeo de la propiedad. Este es mi gallinero y estos son los animalitos que tenemos acá. Hay unos pollitos que ya están creciendo. Estos. Mi hijo Héctor David me ayuda bastante a cuidarlos. De hecho, él echó la gallina. Con ocho huevos le nacieron cinco. Cinco pollitos. Uno amaneció muerto un día. El otro se nos había extraviado. Pero estaba acá en el otro lado. Se había salido de la malla. Y estaba al otro lado allá solito. Así que un saludo a todos.